Ahora estamos yendo al evento de animarlos hacia Bob. Salimos temprano, tampoco tan temprano no, porque ya empezó el evento, pero bueno. Le vine a buscar a Fexy, demenajeado, ahí van a ser los protagonistas de mi video, ya que yo tengo amigos. Ahora le vamos a buscar a alguien más, estamos a una hora de la una, más o menos. Y estoy haciendo dos jugadores, que humildad se llama eso. ¡Hola! Acá nos estamos colando en el canal de Atomic y nos vamos a ir a almorzar en McDonald's. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Luego, gira a la derecha. Ahora venimos a comer en McDonald's, estamos cerquita en el Shopping Pinedo, entramos en McDonald's. Entramos con la capa de Gryffindor, creo que es, bueno, de Harry Potter, claro. Tito también vino con la capa de Akatsuki y todo el mundo está mirando raro. Me da igual, la verdad, ya, vergüenza, vergüenza que tiene para robar de mi mamá. Encontramos el mil, mira. ¿Eh? ¿Me voy a robar de ti que me robaste? Eh, tampoco no me toquen los huevos. Ya, todo pedimos acá a nuestro convito, te hago saludar, vamos a lograr menos vos. La juventud hoy en día, todo el día con su teléfono. Todo el día con su teléfono, la juventud hoy en día. Maldonar los oficios otra vez, agradecido con ellos. Gente, me acabo de dar cuenta, todos estamos jugando acá primero la hamburguesa. Todos somos gente normal. Ustedes que son gente normal que come primero la hamburguesa o gente rara, psicópata, futuro sociópata. Digan ahí en los comentarios. O en la encuesta, si YouTube tiene todavía encuestas, digan en la encuesta. Están acá probando la combinación de helado con papas fritas, es muy rico, aunque parece un churro. ¿Sabes qué parece un churro? ¿Puede ese churro? O sea, es raro, la combinación es muy rico, posta. Ahora ya comemos todo, ya están comiendo su postrecito. Ahora vamos a ir a comprar ajo porque quiero sacar un video de te animarías a comer un diente de ajo por 10 mil guaraní. La idea es sacar ese videíto, así ya tener un tercer video. ¿Es lo mismo como salsa de ajo, Tomá? No es lo mismo, la salsa de ajo no es tan fuerte porque está mezclada con otros productos. ¿Qué cosa? El ajo es más picante. Y te vas a dejar una alienta. Exacto, la idea es que se van a arrepentir después del 10 mil porque el ajo te deja un olor muy fuerte. En ese 10 mil se le voy a comprar pasta dental. Ahora venimos al súper acá en el shopping Pinedo, vamos a comprar ajito. Estamos buscando la parte de verdulería. Por unidad, mira por unidad, che. Sí, eso es lo que te dije, por eso no hace falta el pesar. Hija de p***, es súper fuerte el olor acá de abajo. Acá se huele peor que en las niñas de feria. ¿Y qué compramos? ¿Dos? 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 Para no parecer tan pobre. Ahora sí, Potter nos está esperando en la UNAC, me va a ayudar a grabar. Nos está entrando en la UNAC porque no tiene paso de entrada, le va a pagar paso de entrada. Qué humildad la mía. Ahora sí le ganamos a la UNAC y va a haber alto videíto. Buenas gente, por fin en la UNAC de nuevo. Ahora sí ya estoy con todo el equipo, con todo el team que siempre está conmigo a los eventos. Hoy vamos a grabar mucho. Hoy sí vine con ideas para grabar. Como dije anteriormente, ya tenemos todo el material. También vino Potter a ayudarme. Hola, soy Potter. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Como dije, ya vine con la idea y con un video en mente además del vlog. Le da más de comer ajo a la gente por 10.000 guaraní. Así que por 10.000 guaraní sí le vamos a llegar a más de alguno. Soy Potter, soy un humano normal. Hablo mal. Él siempre me ayuda a grabar. Soy un humano normal, genérico. Un humano genérico. A ver, yo siempre yo venía al evento, quiero entrar como un cosplayer, pero no me dejan. Yo siempre digo, vengo como un cosplayer humano genérico. Y soy negro yo, así que no cuenta. Está mal, eso es muy irresista. Un humano normal y yo siempre te lo pongo. Me voy a hablar como un animal, solo esta pesadilla hay otra oferón. En mi cama no voy a llegar, baby, a ti no me voy a pagar, y siempre te lo pongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Él es nuevo en el grupo! ¿Nuevo en el grupo? ¡No! ¡Recién soñamos nosotros! ¡Somos el grupo más activo que está con más energía! Estábamos escuchando música, cantando, tocando la guitarra... Todos nos estaban admirando... ¡La estamos rompiendo en este evento! ¿Sandio Ramita Ramita de Árabe? ¡Kringen! Sí, pero vende. ¡Marketing! ¿En serio vende? ¿Sabes cuántos clientes ataca así? Mentalidad de tiburón eso. El verde hacia afuera. El verde hacia afuera. ¡Oh, hombre, yo no! No toquen jugadas al clash, ¿verdad? Humildemente se tiró, humildemente. Que alguien le ha dado un meme de esto de Atomic peruano. Peruano yendo a gastar su comida. No quiero tirar tan arriba por si se va afuera. Atomic, ¿de qué sanciones alías son? Soy peruano, ¿ve que estoy gastando mi comida? ¿Insertar el ronero peruano acá? Si era peruano de verdad, iba posiblemente a acertar dos pajaritos, no sé qué comen. ¿Qué comen los peruanos? ¿Palomas? Palomas. Pero para mí que sos peruano novato. Yo sí, estoy empezando recién a ser peruano. Todavía no tengo mi nacionalidad, estoy practicando para sacarlo. Definitivamente si era peruano, me iba a morir de hambre. Ojalá que nadie sosenda de verdad con este chiste del peruano. O sea, miren esto, una marita de fanball. Qué loco. Voy a probar subirme en la patineta por primera vez en mi vida. Me da miedo. Para empezar, no es liso el terreno. Me da miedo. No quiero caberme y pasar pelado. ¡Mirense! ¡Ovito! Me moví unos centímetros. Yo creo que ya hubiera el logro, nueva marca registrada en mi vida. ¿Qué hacen así? ¿Se van? ¡Wii, wii, 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 wii! Nada, papá, la estoy rompiendo. Logro desbloqueado y la verdad que me fue bastante bien. Pensé que iba a ir mucho peor. Pensé que me iba a caer. Me iba a caerme para el vidrio, pero no pudo ser así. Gracias por presentar tu patineta. Dale, hijo. Panas. Ahí Potter la va a intentar también, dice. Pero Potter le sabe por lo que veo. Nada, Potter le sabe, Potter le sabe. Se descarga, se me cae. Robo una patineta. Robo una patineta también. Típico de negro. ¿Qué opinas que Potter sea negro y que roba? Voy a usar mis derechos para mandarle a la cárcel. Totalmente de acuerdo contigo. Gente, esa 9 me parece sinceramente una especie de pescado. Ahí su aleta, su ojo, su boca. Me parece algún animal del mar o del agua. Algún animal acuátil en general. Encontramos a otra persona que tiene la remera de humilde y yo no traje mi remera. No. ¿Cómo fue para que tengas esta remera? Me he visto tu publicación en Facebook. ¿Qué señas de la remera? ¿Se te ocurrió hacer? No, claro que sí. Qué grande. Un aplauso por favor. Un aplauso por su remera. ¿Cuál es tu nombre? Ulises. Ulises. Muchas gracias por la remera de humilde para fomentar la humildad en el mundo. Bueno, ya grabamos por fin todo el video de dándole de comer abajo a la gente y regalando plata. Video bastante entretenido por lo visto. No voy a negar, hay olor a abajo en el ambiente, pero el olor a otaku también ya viene el ambiente, así que no va a hacer tanto la diferencia entre uno y lo otro. Bastante entretenido, la verdad, ese video va a estar. Acá estamos con Mandioca. Teteco, Mandioca. Un problema que estuvimos hoy con él fue que él estuvo todo el día con nosotros y recién nos dimos cuenta que era Mandioca. Sí, por eso es que él está en el grupo y... ¿Todo el día hablamos con él? Todo el día estuvimos hablando con él y recién nos dimos cuenta que era Teteco, Mandioca. Estuvo sentado frente, hablamos con nosotros, grabamos videos, etcétera, etcétera. ¡Loki! Voten por Loki. Entra en calle 7 para ganar la votación. Ya grabamos lo suficiente, creo. Estamos cansando de dar un poquito. Le está necesitando la entrada. Estamos chill. Estamos muy reventados. Caminamos mucho, grabamos mucho. Bastante cansador el evento. Veo bastante el evento. Sí, sí. Quien te a mi corazón deja encantado, te tomas mi mano para oír esta que vino llorirá. ¡Suscríbete al canal!